La alcaldesa Dalmonte expresa el rechazo de la institución a la propuesta de ley de la ampliación de los regadíos de Endoñana. El Ayuntamiento de Dalmonte, a través de su aula mentor, pone en marcha la nueva unidad de orientación profesional. El Partido Popular publica en su muro. El PSOE de Dalmonte publica en su muro. Rocío del Mar Castellano, candidata de mesa de convergencia. Informamos de las ofertas de trabajo y curso presentes en la página Pretempleaté. Informamos de las peregrinaciones de este domingo. Sexto encuentro juvenil en Garacena este fin de semana. Informamos de la segunda carrera de cintas en el Chaparral, el próximo 26 de marzo. Acidente de parapente en Matalascañas. Presentación del libro de Manuel Domínguez el próximo lunes. Recital flamenco mañana sábado en la Peña Flamenca. Segundo certamen de bandas del cautivo mañana sábado. El grupo de adultos del taller municipal de teatro nos presenta su último trabajo, el adiós. Novedades de los centros educativos del municipio. Informamos de la actualidad del Almonte Balompié. Novedades del equipo Almonte Veteranos. Agentes de Medio Ambiente de Doñana participa en un curso de drones organizado por la Junta de Andalucía. Novedades de la página de la Asociación Guías de Doñana. Informamos de la ruta de sensibilización el próximo domingo de la Asociación Parque Lunar. 40 estudiantes del condado realizan prácticas en empresas gracias al Erasmo Plus. Diputación incluida a la promoción interna de 85 bomberos y 37 cabos del consorcio. Se critica el cambio de criterios de los procesos selectivos de promoción interna en varios cuerpos de la Administración General. Conferencia del co-presidente del Grupo Barceló en el segundo foro de turismo de la FOI. El sindicato de enfermería distribuirá 3.000 llaveros con alarma como elemento disuasorio frente a agresiones. El PP solicita al Pleno de la Diputación su apoyo a la proposición de ley sobre la Corona Norte en beneficio de los agricultores del condado. Los agricultores del condado piden una reunión a espadas para que les explique que no les gusta del texto de la proposición de ley. La Guardia Civil detiene a una cuidadora de mayores por estafa, autos y falsificación documental. El PSOE está a favor de revisar el plan de la Corona Norte con todas las garantías jurídicas. Almonte será el segundo punto de encuentro del motocross andaluz. El nuncio de su santidad en España participará en la próxima romería del Rocío. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte ha mantenido una reunión de trabajo con agricultores de frutos rojos de la localidad. A continuación, la alcaldesa del municipio, Rocío del Mar Castellano, ha hecho pública la postura de la institución ante la nueva propuesta de ley presentada por Partido Popular y Vox la semana pasada para la ampliación de las zonas de regadío del plan de la Corona Norte. Castellano ha comentado que el Ayuntamiento de Almonte evidentemente no está en contra de una revisión, pero está absolutamente en contra de esta proposición de ley, porque una vez más entiende que es una propuesta meramente electoralista, presentada a dos meses de unas elecciones municipales. Además, ha señalado, la han presentado los partidos, no el gobierno. Por tanto, se van a obviar informes que consideran fundamentales. Ha añadido que en una revisión de este tipo ha de haberse, con la participación de todos los agentes implicados, principalmente Ayuntamiento y Agricultores, especialmente los que al monte, ya que representan más del 50% de las hectáreas regables. En otro orden de cosas, ha especificado que para el Ayuntamiento y Agricultores, Doñana es un valor, un recurso y un distintivo que la ley del traspase se hace para que el agua llegue precisamente al corazón del espacio natural y se pueda dejar de extraer agua del acuífero. Sin embargo, Almonte no ha recibido ni un solo litro. Doñana tiene que estar absolutamente a salvo y para ello el agua superficial tiene que llegar a nuestros cultivos, que lleva muchísimo tiempo legalizados y utilizando siempre los medios que la justicia y la ley les han permitido, ha concluido. La Unidad de Orientación Profesional de Almonte se estrena como nuevo recurso de su aula mentor. Debemos recordar que el aula mentor de Almonte se gestiona desde el año 2022 como un proyecto de formación online dirigido a personas mayores de 18 años. Su objetivo principal es contribuir a la mejora de empleabilidad de estas personas usuarias a través del aprendizaje a distancia. Este aula y el nuevo servicio de la Unidad de Orientación Profesional que se pone en marcha con la subvención recibida en este Ayuntamiento están financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Unión Europea. La oferta formativa del aula mentor contempla más de 200 cursos organizados en distintas áreas de conocimiento. Dicha formación no exige requisitos previos y se constituye como una formación abierta y flexible, facilitando la adquisición de competencias básicas y profesionales a través de una tutorización personalizada. Pueden contactar con la Unidad de Orientación Profesional de todas aquellas personas que estén interesadas en recibir asesoramiento y orientación dirigiéndose al enlace web almonte.es y acudiendo al Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento. Populares Almonte ha publicado esta semana hemos visitado la sede de Afadoñana junto a nuestro candidato a la Alcaldía, Miguel Ángel Jiménez. Hemos tenido la oportunidad de conocer sus instalaciones así como a los miembros de su directiva que trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad. En el Partido Popular de Almonte vamos a seguir reforzando a las entidades del tercer sector de nuestra localidad a través de la mejora de la línea de subvenciones que reciben anualmente, invirtiendo y dotándolas de las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su labor, poniendo en marcha programas de formación para quienes desempeñan labores de dirección. También agradecen a Afadoñana por su excelente labor en la lucha contra esta enfermedad. También ha publicado hoy un nutrido destacamento al monteño hemos estado arropando al candidato de Rociana, Fran Pérez Picón, en su presentación como alcaldable. Continúa diciendo, nos ha encantado su discurso, centrado en los problemas de los vecinos de Rociana y su visión comarcal para remar a favor de la Administración Autonómica. Fran cuenta como aliado con Juanma Moreno y con nosotros para avanzar en la construcción de una provincia fuerte en la que los pueblos sumen los unos con los otros, apostando por una vecindad enriquecedora que nos nutra de proyectos. El PSOE de Almonte ha publicado que el Ayuntamiento ha firmado el convenio de colaboración con la Asociación Deportiva Almonte Balompié por un total de 40.000 euros. En la firma han estado presente la alcaldesa Rocío del Mar Castellano, el concejal de deportes y nuestro compañero Iván Hernández y el presidente del club, José Luis Pérez, que ha puesto en valor y ha agradecido el esfuerzo económico del Ayuntamiento. También ha publicado Acto Almonte Cunlaude, 35 doctores por primera vez reunido. En este acto se atesora a la excelencia académica de Almonte, el Rocío Matalascañas. Nuestro compañero Miguel Espina lleva las reivindicaciones del colectivo para su programa electoral, además de la gratitud por estar en las jornadas. Más información en la página. Mesa de Convergencia publicado en su muro, candidata de Mesa de Convergencia para las próximas elecciones municipales, Rocío del Mar Castellano. Y finaliza diciendo Seguimos marcando la diferencia. Informamos de las ofertas de trabajo y cursos recopilados por Aprete Empleate. Personal de limpieza y alojamiento para centro educativo en Lepe. Eulen Servicios necesita personal en Moguer. Empresa de limpieza en Lepe necesita limpiadores. Bolsa de empleo de informadores de turismo en el Ayuntamiento de Huelva. Oferta de empleo del sector hostelería en Sevilla y Asociación de Sal busca a tres personas formadoras también en Sevilla. Más información en la página. La Oficina de Atención al Peregrino del Rocío ha publicado el calendario de celebraciones que tendrá lugar en el santuario hasta el próximo 12 de marzo. Destacamos para el domingo 12 a las 9 de la mañana Santa Misa de la Hermandad de Barajas, a las 10 Santa Misa de la Hermandad de Valverde del Camino, a las 11 Santa Misa de la Hermandad de Rociana del Condado, a las 12 La Palma del Condado y a la 1 de la tarde Santa Misa de la Hermandad de Muguer. Más información en la página. Juventud del Ayuntamiento de Almonte ha publicado sexto encuentro juvenil 11 y 12 de marzo. A través de la Concejalía de Juventud el Ayuntamiento de Almonte están organizando participar en este encuentro de jóvenes donde participarán también Rociana, Nerva, Punta Ubría, Puebla de Guzmán y Aracena. Será durante el sábado 11 y el domingo 12 de marzo. Y allí será donde se alojen los participantes. La actividad será gratuita, pero las plazas son limitadas. Por lo que si tienes entre 14 y 25 años y quieres participar, te invitamos a que nos escribas y te informemos en el 628-36-12-34. La Hermandad del Cautivo de Almonte publica segundo año consecutivo nuestra hermandad organiza en el Chaparral una tradicional carrera de cintas. Su inscripción será de 40 euros y se respetarán los premios siempre y cuando hay un mínimo de 40 participantes. Durante la realización del concurso ofreceremos un servicio de cantina con precios populares. Será el próximo domingo 26 de marzo a las 12 de la mañana. Ayer, la unidad móvil Condado Campiña con base en Bolluyos, par del condado, ha sido alertado por un accidente de parapente en Matalascañas. A nuestra llegada encontramos un herido que está siendo atendido por el SUAP de Matalascañas. Tras su valoración e inmovilización realizamos traslado al hospital Infanta Elena. La Biblioteca Municipal de Almonte se publica que este lunes 13 de marzo tendrá lugar a las 7 de la tarde en la planta alta del Teatro Municipal la presentación del libro del autor Manuel Domínguez. Más información en la página. La peña flamenca de Almonte anuncia para mañana sábado un recital flamenco del cantaor Antonio Gómez El Turri, hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y de la bailaora Rosa la Canastera. A los 10 años se incorpora a la compañía de su padre y a partir de ahí comienza su andadura profesional. La acompañará la guitarra Marcos Palometas, el cual nace en Granada en el barrio del Albaicín en 1983. Con tan solo 10 años se introduce en el mundo del flamenco. Más información en la página. Desde la Hermandad del Cautivo se informa del cambio de ubicación del certamen de este sábado 11 de marzo. La ubicación del mismo pasará a ser en la puerta de la capilla del barrio Obrero. Las actuaciones empezarán con un pasacalles previo desde el arco del Chaparral hasta la capilla. Empezando la banda municipal Nuestra Señora del Valle de la Palma del Condado a las 5 y media y la agrupación La Cena de Huelva a las 6 y media. Durante las actuaciones se dispondrá de un servicio de cantina con precios populares, dulces y torrijas artesanales. El grupo de adultos del Taller Municipal de Teatro nos presenta su último trabajo El Adiós. Tendrá lugar el sábado 25 de marzo a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Matalascañas y el viernes 14 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Salvador Tábora. La obra lleva implícito un análisis introspectivo de los diferentes personajes. Ambientada en el monte, los personajes se ven obligados a aceptar el nuevo rumbo que va a tomar sus vidas e invita al espectador a reflexionar sobre el vértigo que experimentamos ante los diferentes cambios a los que nos enfrentamos en nuestra vida. El Colegio Público Linza ha informado taller sobre RCP de la mano de nuestra enfermera escolar Soledad Marquez. Gracias a Creciendo en Salud seguimos apostando por una educación saludable. El IE Estoñan ha publicado nuestro intercambio con el Instituto de Francia llega a su fin. Sin duda una experiencia muy positiva para todos. La Escuela Oficial de Idiomas de Almonte ha publicado enhorabuena a todos por vuestras magníficas aportaciones. Vivir y sentir el patrimonio. Más información en las páginas. El Almonte Balompié publica nueva incorporación. Se trata de Víctor Moreno, gran portero y cancerano del Club Deportivo Siempre Alegres. Desde Alevines hasta Juveniles donde realizó grandes temporadas. Luego pasó a ser señor en Manzanilla y el año pasado antes de su retirada jugó en categoría señor en nuestro club y este año viene de regreso con nosotros. Desde el club queremos agradecer su confianza y desearle toda la suerte del mundo. También publica los partidos de la semana. Destacamos para el domingo 12 de marzo a las 6 de la tarde Club Deportivo Punta Umbria al Monte Balompié en el Campo Municipal de Punta Umbria y para el sábado 11 de marzo a las 6 y media de la tarde en el pabellón cubierto Polideportivo Municipal al Monte de Corséneca. Más información en la página. Al Monte Veteranos publica en redes sociales final partido aplazado jornada 12 Atlético Unión rinconada 2 al Monte Veterano 5 partido serio que hemos ido de menos a más remontando la segunda parte el 1 a 0 en contra y marcando segundo partido consecutivo 5 goles. Felicitamos también al equipo local por el gran partido que han hecho y darles las gracias por el trato hacia nosotros. También ha publicado el partido que tendrá lugar mañana sábado a las 7 y media en Pedrojeta de Almonte al Monte Veteranos Cliparque Pañoleta. Más información en la página. La Asociación de Guías de Doñana organizaba ayer una visita a la zona norte del espacio natural con Elena Atena investigadora de la Estación Biológica de Doñana y su maravilloso equipo de trabajo en agradecimiento al taller de formación sobre murciélagos que tuvimos la ocasión de disfrutar de su mano el pasado mes de octubre. Desde la Asociación queremos agradecer la colaboración de las empresas Discovering Doñana y Visitas a Doñana que han asumido la organización y gastos de esta visita en referencia al formativo y de capacitación que realiza la Asociación Guías de Doñana y del que se benefician sus trabajadores. Gracias a Elena Atena por el entusiasmo que nos han transmitido sobre la experiencia que vivieron ayer. Y enhorabuena a nuestro compañero Jerónimo Caro por su magnífica interpretación de la ruta. Agentes de Medio Ambiente de Doñana integrados en la unidad de drones han comenzado unas jornadas de formación destinada a compañeros procedentes de Italia, Portugal, Israel y Suecia. Las jornadas tienen una parte de trabajo teórico, otra de trabajo de campo práctico y tratamiento de datos. Esta formación ayudará a la vigilancia de los espacios protegidos de sus países. La Asociación Parque Dunar de Mata Las Cañas informa de la ruta de sensibilización que tendrá lugar el próximo domingo 12 de marzo. Quedada a las 10 de la mañana en el parque Incuesta Maneli. Durante las próximas semanas las 40 personas beneficiarias y 8 docentes con becas de acompañamiento marcharán a sus respectivos destinos europeos gracias al proyecto Erasmus Plus que coordina la entidad Condal en consorcio con los 6 centros educativos de la comarca que ofrecen ciclos formativos de grado medio. Y es Juan Ramón Jiménez de Moguer y es Catedrático Púlido de Bonares y es La Palma del Condado Colegio Profesor José Luis Graiño y es Delgado Hernández de Boyullos y es Doña Nadalmonte. El estudiante que proviene de 12 de los 16 municipios mancomunados realizará un periodo de prácticas de tres meses en empresas Alemania, Eslovenia, Malta, Italia y Portugal. Esta movilidad internacional no solo les ayudará a mejorar la empleabilidad y competencias lingüísticas en un segundo idioma europeo, sino también acelerará su desarrollo personal y profesional al sumergirse en otra cultura y entorno laboral distinto. El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva que en los últimos meses ha venido manteniendo una relación muy fluida con el presidente de la Junta de Personal ha acogido las propuestas elevadas por los representantes del personal funcionario de la escala operativa de bomberos y la oferta de empleo público del año 2023. Ha incluido la promoción interna de toda la escala básica de personal del subgrupo C2-AC1, adelantándose con ello la inminente aprobación de la modificación de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía haciendo suyas esta Administración, las históricas y legítimas aspiraciones de los bomberos del Consorcio Provincial. La aprobación de las bases generales y específicas se producirá a la mayor brevedad y se acometerá la promoción de 85 bomberos y 37 cabos en las próximas semanas. La central sindical critica el cambio de criterio llevado a cabo en los procesos selectivos de promoción interna para el ingreso en diferentes cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía. Esta medida coarta la promoción de unas mil personas a la que esta situación les genera inseguridad jurídica e indefensión. El presidente del sector, José Manuel Dorado, lamenta la arbitrariedad de la Administración andaluza al haber cambiado las reglas del juego justo en el momento de ofertar las vacantes, una vez realizado el esfuerzo por parte de los funcionarios de aprobar el proceso selectivo de promoción interna. El copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, pronunciará una conferencia el próximo jueves, día 16 de marzo, en el segundo foro de turismo promovido por la FOE a través de su Consejo Empresarial de Turismo, que se celebra la sede de dicha organización empresarial a partir de las 5 de la tarde. En el transcurso de este mismo acto se entregarán premios y reconocimiento por parte de dicho consejo. El Sindicato de Enfermería en Huelva distribuirá los próximos días 3.000 llaveros con alarmas entre los profesionales del Servicio Andaluz de Salud como elemento disuasorio frente a un intento de agresión. El Sindicato inicia esta campaña en el marco de la conmemoración del día contra las agresiones a profesionales sanitarios y ante la escalada de violencia en los centros sanitarios de Huelva como evidencia el incremento en un 107% de las agresiones físicas a sanitarios en el último año. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Huelva Juan Carlos Duarte ha anunciado que para el próximo Pleno de la Institución Provincial Los Populares van a llevar una moción relativa a la proposición de ley sobre la Corona Norte que presentó el PP en el Parlamento de Andalucía en apoyo a los agricultores del Condado. Duarte ha explicado que la iniciativa que ha presentado el PP en el Parlamento Andaluz pretende dar seguridad a los agricultores de los municipios afectados de Bonares Lucena del Puerto Moguer al Monte Rociana del Condado en la provincia de Huelva. Los agricultores de frutos rojos del Condado de Huelva han solicitado una reunión al secretario general del PSOE en Andalucía Juan Espadas para que les explique que no le gusta del texto de la proposición de ley registrada en el Parlamento de Andalucía hace una semana. La futura ley pretende reparar y hacer justicia con los cientos de agricultores y sus familias de los cinco pueblos representados en la plataforma Moguer Lucena del Puerto Rociana del Condado Bonares y Almonte hasta ahora según ha lamentado los agricultores de frutos rojos. Hemos oído al Partido Socialista pronunciarse sobre las formas pero no sobre el fondo. El contenido de la proposición de ley ha explicado su portavoz Julio Díaz. La Guardia Civil ha procedido a la detención de una asistenta de ayuda a domicilio por su supuesta autoría de delitos de estafa, hurto, falsificación documental y aprobación indebida siendo los perjudicados personas de tercera edad de la localidad de Isla Cristina. La denominada operación idoso se inició tras la primera denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Isla Cristina señalando una asistenta de personas de avanzada edad como la autora de una serie de ilícitos penales. Al parecer esta persona abusando de la confianza depositada en ella se apropió de las llaves de un vehículo propiedad de una persona a la que asistía utilizando el vehículo sin su consentimiento para posteriormente realizar un cambio de titularidad falsificando la firma del propietario. Los agentes comenzaron la investigación para comprobar la veracidad de los hechos e identificar a la supuesta responsable. Tras las comprobaciones pertinentes y declaraciones se comprobó que la supuesta autora llegó a manipular a una de las víctimas para que la autorizara a hacer transferencias bancarias apoderándose de más de 3.000 euros. Una vez recopilada todas las pruebas y recuperado el vehículo propiedad de uno de los perjudicados los agentes procedieron a la detención de la supuesta autora de los hechos por delitos de estafa hurto falsificación documental y apropiación indebida. Las diligencias fueron entregadas al juzgado competente de instrucción de Ayamonte. El PSOE segura estará a favor de revisar el plan de la Corona Norte de Doñana. Así lo confirmaba este jueves la presidenta de la Diputación de Huelva María Eugenia Limón quien dejaba claro que los alcaldes de la zona han pedido un compromiso firme y claro en el asunto. De hecho proseguía el Partido Socialista las últimas elecciones autonómicas lo llevaban su programa electoral. Estamos a favor porque conocemos y le ponemos cara a nuestros agricultores que se han visto afectados injustamente por un plan que trajo cosas buenas sobre todo esa buena imagen de los mercados internacionales y esa protección a Doñana pero que también ha dejado en el camino agricultores de forma injusta ha enfatizado. El Campeonato de Andalucía de Motocross fue la primera de nuestras especialidades en emprender su marcha esta temporada. Hace un escaso mes el circuito Costa de Sol de Casares recibía más de 150 pilotos brindando un estreno de lujo y ahora es el turno de un trazado muy peculiar como lo es el circuito municipal de Almonte. La localidad onubense acogerá el próximo domingo 12 de marzo la segunda cita del año Motocross Ciudad de Almonte donde los pilotos podrán disfrutar de su arena característica y lo de que el motoclub le tenga preparado. Muchos participantes ya pisaron este terreno a comienzos de 2023 puesto que participaron en el campus futuro celebrado en Almonte. Esto les permitió trabajar de nuevo en condiciones más complicadas y en las entradas en las curvas por lo que llegarán más dispuestos que nunca a la carrera. Las inscripciones para la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross estaban abiertas hasta el 8 de marzo y se hicieron a través de la zona privada de cada piloto en la página web. Monseñor Bernardito Cleopas Sauza nuncio de su santidad en España después de haber recibido la invitación por parte del obispo de Huelva y del presidente de la hermandad matriz participará en diferentes actos de la romería del Rocío y presidirá la misa pontifical del domingo de Pentecostés en el Real del Rocío y en cuanto al tiempo en Almonte se espera cielo con nubes altas probabilidad de precipitación del 0% y temperaturas que irán desde los 9 de mínima hasta los 24 de máxima En Matalascañas el estado del cielo será de nuboso y el viento flojo oleaje débil y temperatura máxima de 21 grados con sensación térmica de suave La alcaldesa de Almonte expresa el rechazo de la institución a la propuesta de ley de la ampliación de los regadíos de Endoñana El Ayuntamiento de Almonte a través de su aula mentor pone en marcha la nueva unidad de orientación profesional El Partido Popular publica en su muro El PSOE de Almonte publica en su muro Rocío del Mar Castellano candidata de mesa de convergencia Informamos de las ofertas de trabajo sus cursos presentes de la página Pretempleate Informamos de las peregrinaciones de este domingo Sexto encuentro juvenil en Aracena este fin de semana Informamos de la segunda carrera de cintas en el Chaparral el próximo 26 de marzo Acidente de parapente en Matalascañas Presentación del libro de Manuel Domínguez el próximo lunes Recital flamenco mañana sábado en la Peña Flamenca Segundo Certamen de Bandas del Cautivo mañana sábado El grupo de adultos del taller municipal de teatro nos presenta su último trabajo El Adiós Novedades de los centros educativos del municipio Informamos de la actualidad del Almonte Balompié Novedades del equipo Almonte Veteranos Agentes de Medio Ambiente de Doñana participa en un curso de drones organizado por la Junta de Andalucía Novedades de la página de la Asociación Guías de Doñana Informamos de la ruta de sensibilización el próximo domingo de la Asociación Parque Lunar 40 estudiantes del condado realizan prácticas en empresas gracias al Erasmo Plus Diputación incluida la promoción interna de 85 bomberos y 37 cabos del consorcio Se critica el cambio de criterios de los procesos selectivos de promoción interna en varios cuerpos de la Administración General Conferencia del co-presidente del Grupo Barceló en el segundo foro de turismo de la FOI El sindicato de enfermería distribuirá 3.000 llaveros con alarma como elemento disuasorio frente a agresiones El PP solicita al Pleno de la Diputación su apoyo a la proposición de ley sobre la Corona Norte en beneficio de los agricultores del condado Los agricultores del condado piden una reunión a espadas para que les explique que no le gusta del texto de la proposición de ley La Guardia Civil detiene a una cuidadora de mayores por estafa autos y falsificación documental El PSOE está a favor de revisar el plan de la Corona Norte con todas las garantías jurídicas Al monte será el segundo punto de encuentro del motocross andaluz El nuncio de su santidad en España participará en la próxima romería del Rocío La Guardia Civil La Guardia Civil